Bienvenidos a Aden Business Studio, un encuentro dinámico para abordar lo que está pasando ahora en el mundo de los negocios. Puedes vernos o simplemente escucharnos. La conexión está asegurada. Aden Business Studio, comienza ahora. Yo soy Yanedi Nostroza y nuestro crack de hoy es Miguel Ángel García Trujillo, con quien hablaremos sobre el Scrum Master y cómo usarlo en la gestión de proyectos. Les cuento un poquito quién es Miguel Ángel García Trujillo. Es un consultor con 29 años de experiencia, especializado en transformación digital, innovación, arquitectura empresarial y experto a nivel iberoamericano en PMI, disciplina de agilidad aplicada a empresas. Ha trabajado en IBM, Soptec y América Móvil. Tiene más de 25 certificaciones en distintas disciplinas, entre ellas Scrum Alliance, Scrum Study, Open Group y PMI. Un crack. Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias, Yanet, por la invitación. ¿Cómo definirías tú el Scrum Master? Bueno, yo definiría al Scrum Master como un administrador ágil, pero de alguna manera quisiera no encasillar el término de administrador ágil nada más, sino quisiera llevarlo al siguiente nivel, que fuera un líder que en algún momento pudiera tomar diferentes facetas, algo así como un metarrol, que en algún momento pudiera tomar diferentes facetas de liderazgo dentro de una organización, aplicando los principios y las estrategias que tiene que ver con llevar a la agilidad diferentes proyectos. Así es como yo lo definiría, Yanet. Y comparado con otros sistemas de administración de proyectos, ¿en dónde lo colocarías? Porque hay otros, son buenos también, pero ¿cómo lo compararías? Lo pondría enfocándolo a que este administrador ágil, este Scrum Master, viene siendo un complemento de lo que es el administrador predictivo o administrador tradicional. ¿Cómo complementar estos dos, los papeles de estas dos personas que estarían dirigiendo el proyecto? Digamos, el director de proyectos tradicional y este Scrum Master. ¿Vendría a ser como una persona que controla al director de proyecto? No, yo lo vendría, yo lo definiría como una capacidad complementaria. Es decir, hoy en día todos los gerentes, todos los project managers, directores de proyectos deben de empezar a aprender cuestiones que se relacionen con la agilidad. Entonces, de esta manera, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es de que van a tener las capacidades tradicionales y van a empezar a adoptar capacidades ágiles que les permitan complementar esta formación. Y de esta manera, teniendo ambos enfoques o ambas capacidades, van a tener también la fortuna de poder entender los diferentes proyectos y en algunos casos hacer una combinación de ambos modelos. De lo que estaba leyendo acerca de esta metodología, el Scrum Master tiene como una habilidad, o debe tener una habilidad o una tarea especial en la identificación de problemas y la resolución de los mismos. Quizás ese es un elemento diferenciador, quizás en eso sea el mejor papel, en el complemento con el director de proyecto tradicional. Sí, ¿por qué? Porque hoy en día el mundo ha cambiado. Y bueno, tú sabes que el entorno ya cambió. Hoy en día vivimos una situación contingente derivado de la pandemia que tenemos a nivel mundial, que es lo que establece los elementos de un entorno buca. ¿Qué es un entorno buca? Bueno, es un entorno que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo. Entonces, en consecuencia, el Scrum Master o el Manager tradicional complementa sus competencias con estas características para poder identificar y para poder resolver problemas dentro de qué entorno. Dentro del entorno que dominamos o denominamos de alguna forma este entorno buca, que no es un entorno estable, sino es un entorno altamente cambiante, que nos lleva a irnos adaptando a lo que el entorno nos va generando y definitivamente este entorno establece las bases de hacia dónde se tienen que mover las organizaciones. ¿Cuál es el perfil que tiene que tener el Scrum Master? Es decir, ¿cuál debe ser su formación base para poder entrar a complementar ya directores de proyecto que tienen quizás más especialidad en el área dentro de una empresa o dentro de un proyecto en sí? Creo que unas competencias importantes es tener la capacidad de poder al menos o manejar proyectos en un contexto de cascada o en un contexto iterativo donde podamos identificar todas esas variables que giran alrededor de esto. Lo que es alcance, costo, tiempo, calidad, recursos humanos, proveedores. ¿Qué podamos manejar esto para que de alguna manera posteriormente se puedan desarrollar tanto las habilidades duras y blandas que complementen dentro del enfoque de agilidad y que lo lleven a complementar las capacidades que actualmente tiene para poder tener un panorama completo tanto en formato predictivo como en formato ágil? ¿Cómo debe ser su preparación académica? Es decir, en ese sentido, ¿cuál debe ser el perfil de ese Scrum Master? ¿Qué título debería tener? ¿Con qué preparación debe venir para poder entrar a hacer un papel, digamos, complementario y espectacular dentro del proyecto? Definitivamente, este mundo se ha movido de esta forma que hoy en día hasta un médico se puede desarrollar al respecto de generar esquemas de administración ágil. No está limitado para nadie. Y realmente hoy en día es por eso que las universidades están fomentando todo el desarrollo de este tipo de competencias. ¿Por qué? Porque ya no va dirigida a un segmento especial ni a un mercado especial. Literalmente va dirigida a cualquier profesionista que quiera adquirir los conocimientos que giran alrededor de este tipo de capacidades profesionales de llevar los proyectos, los productos o los servicios que hacen ¿a dónde? Al siguiente nivel. De mi investigación, el primer, digamos, esa primera tarea del Scrum Master es la elaboración del Product Backlog. ¿Podría resumirnos en qué consiste esta primera etapa del trabajo del Scrum Master? Me reúno con mi cliente, me reúno con la persona interesada, la persona que va a recibir el producto o el servicio que estoy haciendo y con él trabajo de manera conjunta para definir los requerimientos, lo que él está esperando, las necesidades que él tiene para poder recibir este producto o servicio. Y de esa manera, ese producto o servicio lo desmembro o lo separo en diferentes requerimientos. Entonces, esos requerimientos de todo ese producto o servicio pasan a formar lo que es el Product Backlog. La siguiente fase es el Sprint Backlog. ¿En qué consiste esa fase? Bueno, ya tengo todas las tareas, como tú dices, que voy a generar o voy a ejecutar para poder tener ese producto o servicio listo, ¿correcto? Lo que tengo que hacer, el Sprint Backlog no es otra cosa que tomar un fragmento, un pedazo de esas tareas y ejecutarlo. ¿De acuerdo a qué voy a decidir tomar ese fragmento de esas tareas de acuerdo a la prioridad que yo definí en el Sprint Backlog? Es decir, lo que me dé más valor de negocio, lo que me ayuda a resolver problemas de deuda técnica, lo que en algún momento faciliten que yo pueda tener mi producto o servicio lo más rápido posible. Es decir, donde yo pueda batir algo que se llama costo de retraso. De esa manera voy a ir iterando y voy a ir ejecutando y tomando esos pequeños fragmentos que yo voy a ir creando de mi Product Backlog y lo voy a trasladar a mi Sprint Backlog. En esta parte del Sprint Backlog es quizás el momento en donde tú puedes divisar, donde tú puedes visualizar la división de tareas, quién está haciendo qué. Puedo saber qué miembro del equipo está ejecutando qué tarea, puedo saber aproximadamente cuánto tiempo le va a tardar a llevarla a cabo. Puedo saber incluso cuál va a ser la capacidad de mi equipo para poder terminar estas tareas. Es algo que se llama ritmo sostenible de mi equipo. Es algo que encuentro donde se define ya una velocidad para que mi equipo pueda ir generando estos fragmentos del producto o servicio final que yo deseo generar. Luego viene el Sprint. El Sprint no es otra cosa que un periodo de tiempo donde yo voy a llevar a cabo ya la ejecución de estas tareas que comentas que seleccioné para al momento que definí mi Sprint en un proceso de planeación del Sprint y en ese momento, durante ese periodo de tiempo, que puede ir desde dos semanas hasta seis semanas aproximadamente, dependiendo la naturaleza del producto o del servicio que estoy generando, ahí es donde ya se crea el producto potencial consumible. Es decir, donde ya creo ese fragmento de producto o esa parte de producto importante, llámese también un incremento mínimo de negocio que yo quiero generar para llevar a dónde? A las manos de mis clientes. Luego viene el Burn Down. ¿Cómo lo definirías? El Burn Down no es otra cosa que una gráfica que me va mostrando el avance que yo voy obteniendo, es decir, cómo voy terminando esas tareas o esos requerimientos con respecto al tiempo. Uno de los papeles más importantes del Scrum Master es identificar y resolver problemas. ¿Todos esos problemas ya deberían estar resueltos hasta el Sprint? ¿O qué pasa si en el Burn Down saltan o brincan problemas en el proceso? Parte de la responsabilidad del Scrum Master es tener una junta diaria de seguimiento, una junta muy rápida de inicio de día, donde yo sea capaz de decir o donde todos los miembros de mi equipo sean capaces de indicarme qué hicieron ayer, qué van a hacer hoy y si tienen algún impedimento. Entonces, en consecuencia, el Scrum Master tiene la capacidad de identificar los problemas o los impedimentos que va teniendo el equipo para poder irlos librando o resolviendo. Te traslado algunas preguntas de empresarios con los que consulté sobre qué pensaban sobre el Scrum Master y me preguntan cosas como las siguientes. El Scrum Master, el momento en que para tú adaptarlo, ¿tienes que desechar otras metodologías sobre control de proyectos o pueden adaptarse una con otra? Eso es un gran error. Es decir, es un gran error decir que si empiezo a aplicar la agilidad en mi organización voy a desechar lo anterior. No, es una mala práctica. La práctica real adecuada que da verdadera agilidad de negocio, Janet, para los dueños de organizaciones, ¿cuál es? Es entender lo que actualmente tiene la organización y es ver cómo dentro del contexto del Scrum Master puedo tomar lo que tiene la organización y generar un modelo hecho a la medida. Hecho a la medida que me permita darle una solución a la empresa para que realmente alcance verdadera agilidad de negocio. ¿Cómo aplicar el Scrum Master a la planeación estratégica de una organización a corto, mediano y largo plazo? Ok, bueno, si en algún momento quiero escalar la profesión de un Scrum Master, debo de llegar a elementos que escalan a un nivel de flujo de valor o cadenas de valor. ¿Qué es esta cadena o qué es este flujo de valor, Janet? No es otra cosa más que entender cuál es el ciclo en el cual una cadena o un flujo de valor siempre empieza y termina con quién? Con mi cliente. Entonces, derivado de las necesidades de mi cliente que voy a hacer, Janet, voy a poder identificar iniciativas, estrategias y acciones que voy a tener que aterrizar a un nivel de administración de portafolio. Entonces, a este nivel voy a poder ejecutar acciones estratégicas en el nivel de portafolio management que me permitan o que me lleven a poder aterrizar todas estas estrategias. Hay empresas que tienen distintos proyectos, ¿sí? Puede tener uno, dos, tres, hasta cuatro proyectos, no sé. ¿Cada uno necesita un Scrum Master independiente para el seguimiento de cada proyecto o hay un Scrum Master que puede dirigir todo? Lo ideal es que cada equipo de trabajo tenga su Scrum Master. Aunque en la vida real me ha tocado ver cómo equipos comparten Scrum Masters. Dependiendo del tamaño de la organización, dependiendo de la capacidad, creo que en algún momento pueden llegar a compartirlo. ¿Es posible abstraerse de este tipo de metodologías? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo directamente, te lo puedo decir, que no. Sería un error no implementar este tipo de metodologías. ¿Por qué? Porque ve el mundo como está ahorita. Me ha tocado ver que ya desaparecieron varias organizaciones y otras están en ese proceso. Y lo que he visto, que las organizaciones que siguen vigentes, que siguen viviendo y que se siguen adaptando, son aquellas que ya están implementando estos mecanismos de complementar su modelo tradicional con el modelo ágil que se obtiene a través de estas formas de trabajo ágiles y de estas figuras de los Scrum Master. Cuando implementas una administración ágil, el resultado se refleja rápidamente en el retorno de inversión que generas. Y también se genera rápidamente cuando tú, a través de estos equipos, quieres entregar a tus clientes productos, servicios o artefactos o algún entregable, donde también se va a reflejar en algo que es bien importante, Yanel. ¿Dónde vas a tener ganancias a través de reducir al máximo el costo de retraso que eso te va a generar? Perfecto. Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta conexión con nosotros, con ADEN International Business School, que está ahora empeñada en dar este apoyo, esta información tan importante en materia de negocios a todos quienes nos escuchen. Así que un gusto haber contactado contigo. Eres un verdadero crack. Te esperamos en el próximo capítulo de ADEN Business Studio, un podcast de ADEN Educational Group.